Los sueños están para cumplirlo y bueno, hoy creo que es el momento de estar feliz, de estar motivado, con muchas ganas e incorporarse lo antes posible al grupo. ¿Por cuánto tiempo estás en Día Stronger y te has hablado con la técnica de hoy? Sí, hablé con Cristian, hablé con los profes, ya estamos con los preparativos por lo que es la pretemporada, nos estuvimos entrenando en Argentina en el tiempo de este receso y el tiempo de contrato es por un año, así que tenemos la posibilidad y la oportunidad de hacer bien las cosas, de trabajar, de luchar, de no rendirse nunca y darle hasta el máximo, porque esto es una institución que así te lo exige y estamos preparados para eso. Martín, ¿no? Lo que te gusta hacer y con eso ayudar a Día Stronger y ese título tan ansiado que busca hace mucho tiempo el Tigre. Sí, sobre todas las cosas, aportar al grupo, creo que es lo fundamental, creo que es lo que nos ha llevado a Independiente a lograr lo que logramos, un equipo humilde, pero con un grupo muy fuerte. Hoy pude ver lo mismo, pude sentir lo mismo en el Tigre, entonces yo creo que hoy lo que yo puedo aportar va a ser más que nada en el grupo y yo sé que el grupo me va a ayudar a convertir goles, a hacer las cosas bien, a trabajar y siempre digo, ¿no? Hay que ser 100% profesional en estas cosas y decidir bien, decidir bien a la hora cuando uno tiene el descanso, cuando uno se alimenta, yo creo que son detalles que te llevan a conseguir grandes cosas y hoy es el momento. Martín, es importante la transición que está haciendo también del club, ¿no? Sí, 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 el grupo anterior de los chicos que han logrado hasta la última fecha pelear el campeonato han hecho un gran trabajo, Independiente milagrosamente termina saliendo campeón, pero han hecho un gran torneo, han sacado en un momento, han sacado una gran diferencia, han hecho un muy buen trabajo, lamentablemente para ellos Independiente se termina quedando con el campeonato, pero han hecho la verdad un torneo muy bueno y esperemos que este año sea, esperemos que este año, con todas las ganas, el entusiasmo, la emoción que tengo de estar acá, de vestir esta camiseta, la verdad que siento un orgullo muy grande del escudo que llevo en el pecho y hay que, es hora ya de empezar a trabajar, a entrenar, a dar lo que uno tiene para los desafíos estos lindos e importantes que tenemos en estos momentos. ¿Me volverás a tener a Urtino como compañero, eh? Sí, una felicidad, una felicidad enorme porque Luciano me ha ayudado mucho en los goles que he hecho en Sport Boy en su momento, entonces la verdad que lo que él ha aportado del tiempo que hace que está hoy en Bolivia le da algo distinto al grupo, ya lo conocen, saben cómo juega, es un poco calentón, pero es un hermoso compañero y yo creo que eso hay que aprovecharlo, no siempre pasa tener grandes jugadores como él, hay que aprovecharlo y disfrutarlo sobre todas las cosas. Martín, agarra, es la principal característica de Díaz Tronga, si identificas con esto, de pelar hasta el final siempre y no desistir nunca. Sí, si hay algo que el argentino en sí tiene es el no bajar los brazos, creo que el ejemplo más grande es Messi, con la cantidad de cosas que le sucedieron nunca bajó los brazos, entonces nosotros tomamos esos ejemplos como argentinos, tomamos esos ejemplos como paisanos, entonces nosotros debemos y tenemos la obligación de llevar nuestra bandera lo más alto posible, hoy con este escudo tenemos que demostrar para qué estamos, qué es lo que somos y la verdad que estamos en una gran institución, en Argentina siempre decimos lo mismo, cuando hablas de estos equipos son palabras mayores, pero ahora hay que estar acá, no solamente de boca, sino también hay que trabajar, hay que ponerse el equipo al hombro, el grupo al hombro como cada uno de mis compañeros y fortalecer el grupo que es lo más importante, que seguramente ya lo debe estar, pero aportar para que eso siga sumando. Sí, va a estar hermoso, hace un año muy interesante, un año muy entretenido, sobre todo para el espectador, y nosotros tenemos la linda posibilidad, sobre todas las cosas, de hacer un buen trabajo, si vos en el TIR haces bien las cosas, vos sabés que estás peleando constantemente los campeonatos, tenemos tres lindos frentes para pelear, y creo que eso le va a dar una linda competencia durante todo el torneo, no hay que descuidar ni una cosa ni la otra, sino estar preparado, el profe bien lo sabe, está trabajando muy bien, entonces hay que poner la confianza en él y dejarse guiar. ¿Cómo se va a dar la copa Libertadores, Martín? Muy bien, hemos visto lo poco que hemos podido ver, va a ser un partido difícil, pero no me quiero anticipar, quiero entrenarme, quiero estar en la pretemporada, quiero estar con mis compañeros, con el cuerpo técnico, estoy a disposición de ellos, entonces las decisiones que ellos tomen, nosotros vamos a estar ahí para sumar, y del lugar que nos toque vamos a estar preparados para esos minutos que nos toque estar. ¿Cómo se encuentra en la parte física y también en el aspecto de salud? Hay muchos que están con esta situación del COVID-19. Sí, es bravo, incluso en la Argentina también, en la Argentina se tomó la medida de que no se usaba barbijo, entonces eso ha tomado, en esta época de vacaciones, me he tenido que cuidar bastante, porque obviamente si vengo a la pretemporada y me tengo que quedar 10 días, 15 días hilado, la verdad que iba a ser para sufrir, no me iba a poder preparar bien, entonces los chicos que hoy lamentablemente les toca estar con ese contagio, con ese virus, tienen que cuidarse al máximo y darle fuerza desde acá, sabemos que ellos están preparados para entrenar, que atrás tienen su familia, que quieren ir para adelante y lamentablemente hoy quizás se les dificulta, pero va a ser un par de días y seguramente ya van a estar con el grupo para ir adelante.